Muy buenas tardes, nuevamente estamos con ustedes desde Bahía de Banderas, soy José Luis Preciado de Noticias PB y Noticias PB Nayarit, en este momento nos encontramos en la playa de Villa Varadero, en la playa del Chino o del Chimo, en donde pues se puede apreciar las olas, una tranquilidad aquí en este lugar, aunque el oleaje está un poco alocado, un oleaje un poco brusco, corrientes en el mar, les informamos que pues se aprecia algo tranquilo aquí en este lugar, hace unos momentos nos estuvimos en Bucerías Nayarit, donde le transmitimos también en vivo en esta subpágina Noticias PB y Noticias PB Nayarit, y en este momento les seguimos informando sobre lo que ocurre aquí en Bahía de Banderas, sobre el huracán Huila, del que comentan que ya estuvo ahí cerca de las Islas Marías, y en estos momentos pues le comento, aquí en Bahía de Banderas se aprecia el oleaje, estamos en la playa de Villa Varadero, en donde pues desde las primeras horas de que empezaron los operativos se cerró, se cerró esta playa y algunas otras de Bahía de Banderas, en este momento les seguimos informando, este es el acordonamiento que ya tiene algunos, pues desde que empezó el operativo por prevención, pues aquí está acordonado y seguimos, pues estamos visitando nuevamente este lugar para que usted aprecie el comportamiento del mar y que tome sus precauciones, afortunadamente hasta el momento no ha ocurrido ninguna desgracia aquí en nuestro municipio, y esperamos que así siga, estamos llevándole la noticia desde el lugar, desde aquí, desde donde se encuentra esta playa, esta concurrida playa en Bahía de Banderas, está acordonada el área, vamos a acercarnos aquí hasta donde nos permitan, para que usted pueda apreciar el oleaje que se encuentra, que está ahorita en este lugar donde se ubica el faro, el faro de aquí de Villa Varadero, en la playa de El Chimo o El Chino, aquí usted puede apreciar el oleaje que se encuentra ahorita en estos momentos, es en la playa de Nuevo Vallarta, estamos aquí en la playa de El Chimo o de Villa Varadero, como usted lo conozca, es en Bahía de Banderas, en donde pues, le comento, hay guardias de la policía estatal, hay guardias de seguridad de FIBA, hay personal de FIBA aquí en este lugar trabajando, pues más bien previniendo a las personas que llegan a querer entrar aquí a esta playa, que hasta el momento pues todavía se encuentra cerrada, vamos a llevarle estas imágenes para que usted pueda apreciar, como está el comportamiento del mar en estos momentos, aquí en Bahía de Banderas. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver... Vamos a ver... Gracias por ver el video. Estamos, el momento para los que se acaban de conectar, estamos transmitiendo desde Bahía de Banderas para Noticias PBI, Noticias PBI Nayarit, aquí informándoles sobre el comportamiento del mar en nuestra bahía. Debido al huracán Huila, se está haciendo un llamado de precaución a todas las personas, a toda la ciudadanía para que se eviten, si están en su casita, pues se eviten salir. Quédense en su casita con su familia, los que andan trabajando, tomen sus precauciones. Esto no es un juego. Vamos a precavirnos, vamos a tomar todas las precauciones que sean necesarias para evitar que alguien resulte lastimado. Aunque ya las autoridades correspondientes nos están dando a conocer sobre el comportamiento, están monitoreando el huracán Huila en todo momento y nos están dando información oficial para que nosotros les demos a conocer a la ciudadanía y estén tomando sus precauciones ustedes en caso de que sea necesario. Hasta el momento no ha sido necesario, hasta el momento esto es lo que pasa en este lugar, Bahía de Banderas es oleaje. No se puede apreciar, no podemos entrar más allá porque está acordonada la zona, pero aquí se puede apreciar el oleaje que está registrándose aquí en Bahía de Banderas. En este caso en la playa de Villa Varadero, en el Chimo o en el Chino, como la conozca usted, esto es lo que ocurre en estos momentos. Los vamos a dejar un poquito con estas imágenes para que usted pueda apreciar y le seguimos dando información en unos momentos, vamos a dejarlos que aprecien estas imágenes. Gracias. 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 En su momento se arriba personal de guardavidas de protección civil del estado, quienes están revisando también el comportamiento del mar. Vamos a ver si nos pueden dar alguna información ahorita que salgan de aquí de la ciudad. ¿Están supervisando? 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 en este lugar, está tranquilo, es solamente el oleaje que se aprecia, pero pues usted aprecia y mire el comportamiento del mar en estos momentos, aunque hay oleaje, está muy tranquilo, al fondo se encuentran los elementos de protección civil del estado, quienes pues así como vienen a recorrer esta playa, andan recorriendo todas las playas de Bahía de Banderas, junto con sus compañeros, y usted aprecia nomás, usted aprecia nomás la, como está, como está este lugar, el comportamiento de las olas, ya está bajando el nivel de olas, este es el momento, en el momento preciso que le estamos informando desde el lugar. Esto es debido al fenómeno del huracán Huila, es por eso que se están tomando las debidas precauciones, vamos a esperar unos momentos, a ver si nos quieren dar alguna declaración los elementos de protección civil del estado, hasta el momento pues le estamos dando a conocer cómo luce esta playa, el oleaje que se aprecia, monitoreado por los elementos de protección civil y las demás autoridades que están, pues están pendientes para darles a conocer de manera oficial a la ciudadanía y tomen sus precauciones. Ya algunas poblaciones han sido evacuadas desde la madrugada, desde la noche de ayer y la madrugada de hoy, en la sierra de Vallejo se evacuaron algunos poblados, en lo de Marcos se habilitaron refugios temporales en San Juan de Abajo, Colomo, Nayarit, San José del Valle, y hasta el momento son los que nos han dado a conocer, en donde ya hay personas resguardadas en ese lugar, de lo de Marcos y de la zona costa, se ubican por ahí por San José del Valle en la primaria Jesús Ruiz Aguilar, al menos trajeron unos 50, arriba de 50 personas que resguardaron y tienen resguardadas ahí en el refugio temporal de San José del Valle, en el Colomo, Nayarit, aquí en el Salón Ejidal también están las personas resguardadas que evacuaron de los poblados de Las Ceibas y demás rancherías cercanas a ese lugar, quienes están siendo atendidos por las autoridades municipales y están siendo resguardadas. Hasta el momento lo que tenemos de información sobre los refugios temporales, hay otros abiertos que no han sido necesario llevar, no hay gente aún todavía ahí, hay gente que no quiere salirse de sus casas, prefiere quedarse ahí a cuidar sus pertenencias, dándole las indicaciones necesarias a estas personas. Estamos aquí con los guardavidas que están dando un llamado de alerta a algunas personas que se encuentran del lado de Pueblito Paraíso, de Vidalta, de Pueblito Paraíso, perdón, quienes pues al parecer se metieron ahí a nadar algunos irresponsables. Todavía están los bomberos, los guardavidas de presión civil dándole las indicaciones en este momento, en manera de alerta con el silbato. Y si vamos a informar unos momentos sobre el comportamiento del mar, estamos aquí en Bahía de Banderas, y estaremos pendientes para darles todos los detalles que ocurren aquí en este lugar. Buenas tardes.